¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, hace 15 días hemos elevado un pedido al Consejo Liberante, en conjunto con Colonia Carolla, porque se mandan los dos juntos, donde se pide un aumento del 30% para ahora para julio y un 30% para el 1 de noviembre. El problema es que, claro, desde que nos aumentaron la tarifa a nosotros, nos aumentó dos veces el GAI y tres veces el combustible. Y así, viste, es imposible, no te dan los costos para mantener los coches. Así que sí, se ha pedido la nota y estamos a la espera de la resolución del Consejo. Espero que no le den rápido. Freddy, ¿tenés más o menos cómo quedaría la bajada de bandera y el costo de la ficha? Mirá, estaba puesto en el escrito, no lo tengo yo ahora, porque ahora estoy en la calle, estoy trabajando. Pero, como son dos tarifas distintas, ahora no las tengo. Si querés, yo te la paso por privado después. Perfecto, perfecto. No tengo problema, pero ahora no la tendría. En la actualidad, con este contexto no solamente económico, sino lo que implica el costo de la tarifa de taxis y remises, ¿cómo están trabajando ustedes? Y mirá, por lo menos un 30% menos, siempre es un poco menos. Ya no se trabaja como hace un par de años atrás o algo así, cada vez un poco menos. Por ejemplo, ahora que es estas vacaciones, se nota mucho más, porque no tenés gente que se te avería, no tenés colegio, no tenés edad. Entonces, se trabaja mucho, y los costos son elevados iguales, tenés una batería de 30 o 40 mil pesos, es insoportable, una cubierta de 100 mil. Entonces, no te dan los costos para mantener un auto, y menos para estar cambiando el modelo. Sí, sí, sí. Los muchachos que tienen que cambiar el modelo se mueren. Al remisero, al taxista, le queda cada vez menos dinero, digamos. Sí, sí, sí. Los muchachos están haciendo esfuerzos, hay que dar 100 horarios, en vez de cerrar a las 6 de la tarde, 100, cierran a las 12 de la noche, por el hecho de que hay tarifa nocturna, y puede elevar un poco más la recaudación, ¿viste? Pero, si no, está muy parado todo, y en todas las empresas, tanto María Carola, Jesús María, están todos en lo mismo. Vas a pasar en el terminal, y estás lleno de autos, vas al disco y estás lleno de autos, vas a donde vayas, y igual pasa con los chicos de la colonia, ¿viste? Totalmente. Freddy, bueno, gracias por el contacto, nos hallamos a tema, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Nico, un abrazo, un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.